Ya me voy, mi amor Cuidado mucho a mi mami, ¿ok? Ok, está bien Que me acompañe, mi amor, cuídate mucho Gracias, mamá, a ratito vengo ¡No, caritas! Ay, ven acá Ay, ya quiero Las llaves Ven acá ¿Qué le pasó a tu cabello? No, mi cabello Ay, es que me apretaba la liga y me empecé a hacer hace un masaje Para relajar el cuero cabelludo ¿Pero por qué te regresaste tan rápido? Ah, me olvidé las llaves del coche ¿No las viste? No, no he visto nada, estaba viendo aquí el libro No, no, ya las vi ¿Qué hace tu brasier en el suelo? Ay, qué pena con Javier ¿Cómo se te ocurre sacar eso de ahí? No sé, se me cayó cuando llevé la ropa a lavar Ah, no te preocupes Yo la llevo, ¿ok? Ah, está bien, gracias Está perfecto Ay, no sé por qué esta tonta se tenía que regresar Nos cortó la inspiración Pues no, ¿qué si va a ir a trabajar? Te he dicho que la dejes Conmigo Nada te va a faltar Quédate conmigo de gala ¿Mamá? Está vacía ¿Mamá? ¿Mamá? Dijiste que te estabas lavando La lavadora está vacía Mi amor Las lavadoras tienen ciclo rápido Solo fueron unos minutos y saqué la ropa Mi amor Tú no te preocupes, ¿sí? Si quieres aquí yo le ayudo a tu mamá Vete a trabajar que ya se te va a sacar Eh, no necesito nada ¿Estás segura? No, de verdad, tú no te preocupes Yo aquí le ayudo ¿Sí? Sí Ok, bye Aquí estábamos Y... Por fin solos ¿Te parece que ahora sí Terminamos lo que empezamos? No, de verdad, tú no te preocupes 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 No Con mi mamá no Ay, otra vez Está tan inoportuna como siempre ¿Qué pasó, mi amor? Hola, mamá ¿Cómo va todo? Bien, mi amor, bien ¿Y Javi? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Javi Me está ayudando en la cocina Yo estoy aquí leyendo mi libro Oye, mamá ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro, mi amor ¿Tú me quieres? Claro que te quiero, mi niña ¿Cómo no te voy a querer si eres mi bebé? Por ti haría cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Sí, claro Cualquier cosa, mi amor Bueno Nada más Quería A ver que todo estuviera bien, mamá Bien, mi amor Bien, tú trabaja Tranquila Aquí te esperamos en casa Sí, mamá ¿Me saludas a Javi, ok? Sí, mi amor Aquí te esperamos Adiós, mamá Adiós, mamá Bye, amor Insoportable No me toca, ¿no? ¿Te gustó? Ay, cómo no me va a gustar Si me encanta, chiquito Por eso ya me urge que dejes a Lucía Ya me harté de andarnos escondiendo Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Yo amo a Lucía y... Jamás me dije que la iba a dejar Además... Lo de nosotros es solo atracción Igual ya estás aquí Y poco a poco te vas a ir de nuevo ¿No? Hola Hola, amor ¿Cómo te vas? ¿Qué están haciendo? Nada, aquí Platicando Me estaba contando De sus proyectos Hay tres cosas que quiero decirles ¿Están listos? Sí, escúchame La primera Es que te amo mucho, mamá Que eres la mejor mamá del mundo De verdad estoy tan orgullosa de ti Te admiro tanto Desde que se fue mi papá No sé cómo le has hecho para sacar adelante a esta familia Y soy lo que soy gracias a ti La segunda Es para ti, mi amor Te amo tanto Eres el hombre más noble que conozco Más sincero De verdad te amo tanto Confío muchísimo en ti ¿Están listos para la tercera? Es que estoy embarazada ¿Estás segura? Ajá Estoy embarazada ¿No estás emocionado? Ah, sí, mi amor Claro que sí Muchas felicidades, mi amor Gracias Pero Tenemos que celebrar hoy, ¿no? Entonces Voy a traerles una sorpresa ¿Cómo que mi hija está embarazada? ¿No que te estabas cuidando? Pues sí, sí me estaba cuidando Pero No sé qué pasó Pues yo sí sé qué pasó Que fuiste un descuidado Ese es tu problema ¿Oíste? Tú eres solo para mí Y lo vas a arreglar Sí, no te preocupes Ya veré cómo lo soluciono Él es Armando Y se preguntarán ¿Quién es? Pues es mi amante ¿Qué? ¿Qué demonios estás diciendo, Lucía? ¿Cómo que tu amante? Te lo dije Ella es así No te quiere Entiende Ya En efecto Mi mamá tiene razón Y además El hijo que estoy esperando No es tuyo Es de Armando ¿Qué? Eres una cualquiera Ahora entiendo Por qué tienes una mujer tan guapa No hace todo tan bien ¿Qué estás diciendo, imbécil? Tranquilo Debiste haberla valorado En su momento ¿Cómo que no la valoré? ¡Si yo le di todo! Pero ¿sabes qué? Yo también tengo algo que decirte ¿Qué cosa? Yo también tengo un amante ¿Y sabes quién es? Tu propia madre ¡Pero hija, yo puedo explicarte! ¡No, mamá! La única que tiene la palabra De ahora en adelante Soy yo Armando no Es mi amante Él es mi abogado Lo único que necesitaba Yo era su confesión Ya está en proceso La demanda de divorcio ¿Qué? Y tengo las pruebas suficientes Para que esta demanda Proceda a mi favor ¿Y tú, mamá? Me dijiste que me amabas Que ibas a hacer todo por mí ¡No te amo! ¡No, no me amas! ¡Qué bajo has caído! ¡Qué vergüenza me das! ¿Cómo es posible? No quiero volverlos a ver aquí ¡Y se me largan ya! ¡Pero mi amor! Señores, por favor Retírense antes de que llame a la policía Si son tan amables Pero hija Por favor, retírense Señora Lamento mucho lo que sucedió Pero con todas las pruebas Que usted me dio Y con lo que acabo de escuchar No hay de qué preocuparse Todo saldrá a su favor Espero que el tiempo Sane las heridas Con permiso, señora Hasta luego ¡Gracias!